Vamos a escuchar, ahí están, anda, mi alma, esos son farolillos, esos son farolillos Farolillos, verde y blanco, Andalucía, vamos a ver lo que nos cuentan estas chirigotas desde Sevilla La muerte es nuestra tierra, soy andaluz por los cuatro costaos, y a las cuatro costaos estoy por las siete El rey original fue William Wala, con él tenemos algo parecido, él siempre peleaba por Escocia Yo en Farda siempre me leo escocío Te pido a mis paisanos por mi tierra, que mañana en la calle hacen sus voces Luchemos pa' que el pueblo se despierte, y se levante antes de las doce En López y allá tenemos mil batallas, no tenemos ni a la bala ni a la bomba Debemos solo a Málaga y su pueblo, por eso nunca hemos pasado de ronda Ya están aquí lo freía pa' defender, con nuestro arte y sentimiento De lo que ataque Andalucía, dere, dere, dere Y el que nos respete nuestro acento, chifo, chifo Y ni habla la gracia, que aquí la gracia no está en el habla, que la gracia va por dentro No me diga, que aquí hablamos murieros Porque usted le escucha yendo Desde Huelva hasta Almería, los guerreros de Andalucía Con mi escudo yo de abanico, pa' que luchándome del fresquito Y la espada, y la espada, que ni pincha ni porta ni nada Pero tú dásela a cualquiera, delante de un guiso de choco con papa Y a ver quién no ataca, y a ver quién no ataca Y a ver quién no ataca, cazan aquí lo frega pa' defender Pa' divertirte y cantarte, para sacarte una sonrisa Lo que luchamos por lo Andalucía Y el héroe independiente de su Y el héroe independiente de su Un tipo muy xilicotero Que han hecho del Braveheart el estilo andaluz Sí, una simpática rumba de presentación Una estallita así con una parte a hablar Y bueno, vienen defendiendo también un poco Los valores de lo que es Andalucía Y eso ahora mismo también está un poquito en boca Y ese cucharón que me lo pido yo Yo me estoy fijando que tiene la pierna de Pilar Porque son bravos guerreros Que han aceptado la depilación Que tienen unos escudos hechos de abanico Para que cuando luchen les den fresquito Pero muy xilicotero el tipo Con esos abanicos que le sirven como escudo Con los colores de Andalucía Y esos farolillos entre tienda y tienda en el forillo Ahí está El toquecito trianero Y el fresquito por abajo Ya están sonando tambores de guerra Y si el enemigo aparece He preparado una olla de versal Que va a dejarlos a todos inconscientes Ya están sonando tambores de guerra Y miro al cielo con la esperanza Que ante invasores detrás de chaqueta Andalucía gané la batalla Y en mi tierra Y en mi tierra La que me guía La que me guía La que me guía La que quiero La que siento La que me duele Y en mi tierra Por la que me duele Por la que me duele Con morir cantando A vivir de rodillas Primera letra de paso doble Y tenemos aquí a dos cherigoteros de estos añejos Que no viejos Ojo con el concepto Que lleváis ya una amiguita de año ¿No Joe? Sí Yo ya 24 años vivía 24 añitos Ah por el antifallán No hombre Ya cada vez somos más Con el antifall Eso paga Eso paga Con el antifall Eso es El pase El pase De colado al falla Oye al final le voy a dar Yo la razón que piqué Bueno pues Chirigota aquí De la nueva Bajo soy cuarto Y Antonia despierta Se toma su cafelito migao No puede irse Sin la cama Ella Coge su carro Y ya está en el vedao Estira el duro Haciéndola comprar Con la vaguita Que le ha quedado Pa' que en su casa No falte ni gloria Mientras sus hijos Encuentran trabajo En la lucha En la lucha Por la que ella Siga al frente de su casa Esa una vieja En la lucha Y es que el paro Ha conseguido Que sus hijos En su casa Estén de vuelta No hay mayor desahucio Que el que era un gobierno Que no da ayuda Ni cuida a su pueblo Que está al borde De la miseria Y mientras En el parlamento Se cree que en Depallo Se libra esta guerra Y Antonia mañana De nuevo saldrá De nuevo saldrá La calle Alibra en su batalla Bueno, segundo paso doble De esta chirigota También un día de indicativo De crítica social Sí, el día a día Encima de que Lo tenemos chungo Esta gente no lo pone mal ¿Sabes? No lo pone más difícil Y además hilando El tema del asunto También con Su tipo De guerrero ¿No? En este caso La señora que sale De guerrero Estamos vestidos de batalla Y es acertado En la elección del tema Además porque Es una situación Lastimosamente muy común Pero ojito Porque estamos hablando Con el enemigo Porque aquí estos señores Son los que están Al otro lado de la crisis Estos son los que Somos contrincantes Pero no enemigos Los malos Los malos De todo Pero con esta gente De otro trífono Que hacía ahí Lo alto Que no te hacía La pina que tiene ¿Qué? Que son tan fuertes Que tan fuertes Tan fuertes Se han preparado Se han preparado a conciencia De ustedes Todos tenéis prótesis ¿No? En la barriguita ¿No? Sí Esas preguntas Preguntas traicioneras Qué malas Soy Qué malas La verdad Que es uno de los tipos Que ganamos Con el tiempo quitado Pero para ligar poco Para ligar nada Digo que muero Los niños Los niños ya no salen A la calle Solo quieren videojuegos Mi niño los botines Para el furbo Todavía los tiene nuevos Se compran siempre Los juegos más caros Y les dura una semana Igual que cuando yo Tenía el espectro Que pa' jugar por la tarde Lo encendía por la mañana ¡Más flamenco! ¡Ah! ¡Ah! Mi niña chica Por reyes Tiene tornella Má me pide cosas Que pienso Que no son pasos En la ley Digo niña Fíjeme Barbie O princesita Y más peligros Hay un tan consolado De la sidenita En el campo de batalla Los reyes Somos portentos Atacamos todos En el grupo Siempre volvimos Sabemos Taponeando Pa' avanzar Campo palma Campo palma Y secas una tinchera De cuatro metros Con una pala Retirada 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 Mi viejo quiere que yo me emancipe Con solo 32 años No quiere que yo plante marihuana Cuando a nadie le hago daño Yo esto me lo tomo como un hobby Que pa' mí no es un negocio Si tengo repartidas los arriate Doscientas sesenta plantas Todo es pa' consumo propio ¡Más flamenco! Hasta que tuve un registro De la Guardia Civil Y recubre con la hierba Con la de perejil Y en el registro Saqué una papa En la Llori Desde entonces Todos los domingos Viene a mi casa Con el Apoli En el campo de batalla Los reyes Somos portentos Atacamos todos En el grupo Siempre colgimos flamenco Y va rodeando Va a avanzar Dando la palma Al compás Y si hay que hacer una trinchera De cuatro metros Con una pala Retirada 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 En retirada Nuestros invitados Que ya han cumplido Con nosotros Con este ratito Que hemos echado Pero nos vamos a ir Al flamenco ¿Cómo es el flamenco? ¿Cómo es el flamenco? Y oye Hemos arrancado ya Dos K y del pillo ¿Eh? Lo he estrenado ya Es complicado La verdad es que sí Me ha sorprendido mi pillo Bueno La verdad es que El banquero Estreno ayer En el Gran Teatro Falla Os seguiremos Escuchando muchísima suerte Gracias por ese ratito Y enhorabuena A lo que le dais al carnaval No este año Sino durante todos estos años Gracias En nombre de tantísima afición A ver verdad Soy una agrupación Que la ha visto al carnaval muchísimo Y más bien que no me tiene más Que sabe lo que está En las tablas Y tanto Y tanto Y cada año es diferente Y conectar con el público Meterte en situación Comerte el foco Y trabajar Manejar el foco Como lo manejáis vosotros De verdad que A base de trabajo ¿Eh? Hay una clase de interpretación De acting Que dicen ahora los modernos Hay una clase de interpretación No sé si Puede ser un futuro Para vosotros Con esto de los De corte De la crisis En un momento dado Podíais Interpretación chirigotera No hay un hueco Con la chirigota No hay un hueco No hay un hueco Que después del cuarto Ya no sabía qué hacer Me quedo en el paro Bueno señores Pues nosotros Nos quedamos con el buen sabor De boca de este ratito Que hemos estado Con estos dos grandes chirigoteros Y sobre las tablas Del teatro Falla Que nos queda El remate De esta agrupación Chirigota Los Breijas Guerrero Independiente Del sur Chirigota De Sevilla De Triana El andaluz nace O el andaluz se hace La respuesta Os voy a dar El andaluz lo que tiene Que cotizar Por las barbas de gordillo Se nos ha acabado el par Ahora que vaya a trincarme Un buen plato de trincar Que es aquella mercadora Con el hambre que yo tengo No piensa que mi chari Está partando al cuchero Vete los dos en el carro Que hay chocos Los chocos están abiertos El jamón yo caducado El pándulo va a su muerto Vengo a robarte 6 años, robado, robado, robado. Aban por robar Mercadona porque para colmo tiene la litrona. En plan. Cuando un breja se pelea, lo hace por sevillanas. Con el escudo y la espada, bailando va dando golpes, con mucho ritmo y con arte. Y luego tres tacones, va a despistar contra el cante. Esto se te contraataca, y cuando clava su espada, se clava en lo más profundo. Y lo agarra por la parda, mientras se cae moribú. Los reyes magos de oriente dicen que son andaluces. Matasadas, bailes. O el papa, un cachorro. O fumar más que yo, más que yo. Desde que empezó la crisis hace unos años, muchos emigran huyendo del país. Andaluces por el mundo no da basto, de toda la gente que anda por ahí. Son cinco los millones de parados, que se evitan y hasta dos solucionados. Con esta crisis aquí no hay quien viva en España. Y encima no para de subir, el IVA de España. Y todo lo que tiene que aguantar él. Que viva en España, que gobierne el que quiera gobernar. España está fatal, pero va a Portugal. ¡España! Con Juan Carlos y sus traspiés. La monarquía está al caer. Que más te sienta un escavón. Pon, pon, siempre te llevo el remolcón. Pon, 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 pon. Un día de esto tú te caes, te va el carajo. Tú siempre estás abajo, arriba, arriba, abajo. Tú eres un chico, un chico, yo, yo. Tú eres un chico, yo, yo. Cada vez que leo la prensa yo le pongo muy flamenco. Cuando veo que a mi tierra le pegan algún tiempo. Y aunque hacemos los de abajo y nos pisen día a día. Yo salgo por peterera porque me da la alegría. De que aquí los pisotones los damos por bolería. ¡Vamos! 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 Nos vamos con las armas a otra parte A tener otra pelea sin sentido Canta luces con honor y mucho arte, ojalá que no me alcance el enemigo Y si lo hace, que sea por febrero, entre copra, serpentina y papelillo Y que me coja, pidiendo algún mechero, a marcharme bien a gusto al paraíso Y que mi gente salga a la calle, y que conmigo canten mi mazaña Y tu gobierno, que no se escape, que se den cuenta que ellos lo mandan Los tundas dulces, los carnavales, unidos siempre en esta batalla A ver quien viene, se atreve y no calla, yo soy un rey, ya soy Andalú El héroe independiente del sur A ver quien viene, se atreve y no calla, yo soy un rey, ya soy un rey ¡Gracias! 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 ¡Gracias!